Me acaba de llegar este correo electrónico hace algunas horas y la verdad que es una gran noticia para muchas personas sobre todo para los que estábamos hablando de lo de Neki que está cobrando cierta comisión por recibir pagos desde Paypal y ahora tenemos esta alternativa con RTM. RTM comúnmente es conocido por simplemente ofrecer servicios por así decirlo de intercambio en donde tú por ejemplo tienes Bitcoin, los cambias por pesos chilenos y los envías a tu país o pesos colombianos o lo que sea pero pues normalmente suele tener cierta comisión y aparte el recibir pagos allí no era tan fácil porque pues tenía que ser sí o sí a través de ciertos métodos que estaban allí pero ahora con esta noticia que está acá vamos a ver qué es este tema de cuenta virtual en USA en Estados Unidos cómo funciona, qué puedes esperar, cómo la puedes utilizar, qué tan bueno es, etcétera, etcétera así que bueno acá nos dicen hola grandes noticias nos complace anunciar una nueva funcionalidad que muchos de ustedes han estado pidiendo supongo que sí porque no sé, yo siento que se han lanzado muchísimas cuentas, plataformas ya ofrecen esto de la cuenta bancaria y RTM que era precisamente la que tenía ese eslogan de que podías recibir pagos, convertirlos, retirarlos, enviarlos a cualquier cuenta, etcétera, etcétera pues todavía no tenía esto y era bien importante porque por ejemplo si alguien te quería pagar en RTM tenía que pagarte directamente con tu correo electrónico o te tenía que pagar en otra plataforma y luego de esa plataforma transferirte a RTM tú mismo entonces dice, ¿qué es una cuenta virtual de Estados Unidos? es una cuenta virtual a tu nombre que te permite recibir transferencias en dólares directamente a tu cuenta RTM gracias a nuestras nuevas conexiones con un asterisco, ahorita vamos a ver qué quiere decir ese asterisco y dice, ahora puedes recibir pagos de empresas directamente en RTM entonces dice, ¿qué beneficios tiene? primero vas a poder recibir transferencias bancarias de empresas directo a tu cuenta RTM con tu cuenta virtual comparte tus datos de la cuenta con tu empleador o ingrésalos como métodos de pago en otras plataformas y recibe fondos directamente en RTM con comisiones súper bajas entonces, por ejemplo, aquí ya se habilita el tema de que para los que trabajen con canales de YouTube o directamente monetizando plataformas web con AdSense puedan precisamente retirar ese dinero de que ganan allí directamente a su cuenta de RTM con estos datos porque ustedes no van a decirle, por ejemplo, a una persona que les va a pagar como págame en mi cuenta de RTM o ya te envío mi correo de RTM no, vas a decir, yo tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos para nada tienes que decir, no, es que yo tengo una cuenta en una plataforma que me da una cuenta de ahorros, etcétera, etcétera no, acá directamente es como si tú tuvieses una cuenta de ahorros en Estados Unidos y esos datos son los que le pasas a tu empleador o a la persona que te esté pagando algún servicio o alguna plataforma a través de la cual estés ganando dinero y te llega directamente a tu cuenta de RTM ahora, transfiere tus pagos a plataformas externas directo a RTM ah bueno, de plataformas externas, perdón dice, disfruta las comisiones más bajas transfiriendo desde plataformas como Deal, Wise, Upwork, Airbnb y más recuerda que por el momento no se aceptan transferencias desde Paypal anuncio de nuestro patrocinador exacto, nuestro patrocinador soy yo mismo y es que si te interesa aprender sobre finanzas o cómo funciona el sistema financiero en Colombia y sacarle ventaja o cómo generar ingresos por internet e incluso cómo yo personalmente genero dinero gracias a YouTube en la descripción te dejo un link con todos nuestros cursos ahora sí, continúa con el video, bien puedas este es el problema de lo que les decía que Paypal, no sé, últimamente también aparte de que las comisiones que han puesto ciertas plataformas también tenemos el tema de que Paypal pues la verdad, no sé, para mí ya no es un servicio que valga tanto la pena hace muchos años lo utilizaba porque era el único medio que podía pagar en Ebay a través de Ebay directamente era como que me daba confianza pero hoy en día no tanto porque de hecho en algunos momentos he visto que personas cuando meten dinero allí de la nada les bloquean la cuenta y les piden miles de documentos y a veces ni siquiera les devuelven el dinero que tenían allí y es algo muy extraño pero bueno, esto es tema de Paypal pero estamos hablando de que acá por ejemplo, si tú eres freelancer tú puedes decirle a la persona que te pague pues que te pague directamente esta cuenta o si no, y te pagan por ejemplo en Upwork dentro de la plataforma o recibes pagos de renta de algún Airbnb pues de allí no retiras a tu cuenta bancaria en tu país sino que retiras directamente a RTM ahora, más simple, rápido, económico recibe tus pagos en dólares de forma más rápida y con menos comisiones comisión del 1.75% más 0.75 dólares la verdad en ese sentido me sigue gustando más Dollar App e incluso creo que Global 66 en algunas ocasiones ¿por qué? porque esa comisión del 1.75 así parezca bajita cuando ya vamos a montos muy altos pues ya como que no va a tener tanto sentido ¿no? porque por ejemplo en Dollar App nos cobran si no tenemos una membresía con ellos 3 dólares por cada transferencia que recibamos pero son 3 dólares fijos no es una comisión obviamente para montos muy bajitos pues quizá convendría a RTM pero ya para montos altos pues ya no tanto y aparte el otro tema es que lo que no me gusta de RTM es que hay comisiones por todos lados por ejemplo está la comisión de entrada que sería esto cuando te depositen pero luego de eso RTM pues no tiene una forma de gastar el dinero directamente ¿no? o que podamos pagar en algún sitio con una tarjeta o algo similar entonces en este caso pues tendríamos que posteriormente retirar este dinero y enviarlo a nuestra cuenta bancaria y eso tendría otra comisión ya sea un fee o sea un split de diferencia entre el precio por ejemplo de dólares a pesos entonces la diferencia que tenga con la tasa del mercado entonces pues bueno eso no está tan bueno luego dice una vez que recibas tus fondos en RTM serán convertidos a USDC bueno otra cosa que a muchos quizá no les gustará recordemos que las USDC es una stablecoin pero es completamente normal en este tipo de plataformas y podrás retirarlos a más de 500 métodos de pago bancos locales billeteras digitales criptomonedas y más ahora dice como puedo habilitar mi cuenta virtual de Estados Unidos es muy sencillo ingresa a RTM más clic en cuenta bancaria de Estados Unidos en el menú y sigue las instrucciones y bueno ya vamos a hacer esto para que ustedes puedan ver cómo pueden tener los datos de su cuenta en caso de que les interese pero antes de hacerlo miren esto que está por acá abajo tu cuenta virtual de Estados Unidos es proporcionada por Bridge Ventures Inc Bridge el fee por el servicio es de 1.75 más 0.75 por cada transferencia recibida ok esto del fee pues es algo que cobra directamente a RTM pero el que le brinda los servicios se llama Bridge no sé si esto directamente aparezca como un banco si uno lo llega a buscar a ver dice Chicago Family Office Investing como una empresa de inversión supongo no está raro porque pensé que iba a ser por ejemplo vamos a hacer un caso acá tenemos a Dollar App que es una aplicación que hace eso prácticamente tener una cuenta bancaria y si nosotros venimos por acá el que siempre he visto en este tipo de plataformas es esta entidad que es Synapse Financial Technologies y pues no sé siento que este me da como una mayor confianza pero bueno simplemente digamos que está bien vamos a darle a habilitar la cuenta ahora vamos a entrar a RTM vamos a mirar entonces como se activa aquí tenemos que iniciar sesión así que procedo a iniciar sesión y ya les muestro bueno una vez nosotros entramos miren que de una vez salta el anuncio por acá y dice abre tu cuenta virtual de Estados Unidos en RTM recibe dinero directo en RTM de tus clientes de empleadores o de las plataformas más utilizadas como Pioneer Wise Paypal Deal y más entonces como ven acá de una vez dice cuenta bancaria Estados Unidos entonces le podemos dar acá quiero mi cuenta automáticamente nos redirige y dice por favor ten en cuenta las limitaciones no se aceptan transferencias de cuentas Paypal no estadounidenses entonces solo cuentas que sean de Estados Unidos y no se aceptan transferencias bancarias provenientes de personas distintas a titular de la cuenta virtual Estados Unidos es decir a veces cuando una persona realiza una transferencia o sea digamos que alguien nos va a realizar una transferencia sí o sí tiene que hacerlo al mismo nombre que tengamos registrado en nuestra cuenta de RTM si no muy probablemente no va a ser aceptado luego recibe pagos en tu cuenta virtual abre una cuenta virtual y ahorra hasta un 15% en cada pago que recibas transferencias a CH perfecto podemos recibir pagos también podemos agregar fondos y dice la cuenta bancaria de Estados Unidos es proporcionada por Bridge Ventures para activar tu cuenta debe miren una cosa bien importante que no nos habían dicho hasta el momento y es que debemos aceptar las condiciones de uso de Bridge Ventures que bueno les recomiendo que la lean detalladamente por acá para que puedan pues entender qué es lo que está sucediendo pero bueno acá simplemente nosotros entraríamos acá y podríamos entrar a los términos y condiciones y leerlos detalladamente y luego tenemos que pagar 2 dólares para poder abrir la cuenta eso sí por única vez entonces en mi caso no me va a dejar porque no tengo los 2 dólares disponibles en RTM pero es algo que desde el inicio ya no me gusta mucho porque por ejemplo parece que estuviese haciendo promoción en esta aplicación pero realmente no y es que acá no podemos no tenemos que pagar mejor dicho y en incluso en otras aplicaciones que ustedes conocen que son litio dolará precisamente la que estamos hablando Zulu y varias de estas que también brindan un sistema muy similar a esta pero bueno supongo que tampoco lo abran ya usted les va a dar un número de cuenta para poder recibir pagos y ya realmente si es la mejor opción que ustedes pueden optar porque quizá en su país no esté disponible aplicaciones como esta o la de litio o la de Zulu las que les estoy mencionando pues es una muy buena opción pero realmente que dentro de las opciones que hay no se me hace la mejor principalmente porque hay que pagar acá y en segundo lugar porque cuando ya recibas pagos que era lo que les decía cuando ya vamos a retirar pues fuera de eso o sea vamos a tener por ejemplo aquí dólares y luego de eso tenemos que enviarlo pues a otro lugar porque es de Airtem como vamos a pagar o como vamos a hacer para enviarlo a otro sitio en caso de que nosotros queramos porque si su objetivo es mantener el dinero dentro de Airtem pues sería la mejor opción hacerlo de esta manera pero si su objetivo es sacar dinero de un sitio o que les paguen de un sitio y luego llevarlos a su país pues sale bastante costoso porque primero está la comisión del pago que les llegue y luego está la comisión del retiro que por ejemplo acá yo estoy en Colombia entonces si quiero retirar a Colombia ya vieron ahí anteriormente lo que me cobran entonces es una comisión de un 1.7 más 0.30 USDC entonces pues como que pierde mucho el sentido usar esto porque entre comisión y comisión se termina yendo todo el dinero así que pues bueno es una buena cuenta para el que tiene como límite que solamente usar estas pero si ustedes tienen posibilidad de utilizar otras como esta pues les recomiendo mejor que utilicen estas por el tema de comisiones porque acá pues bueno pagamos los 3 dólares por recibir el dinero y luego al retirar pues está pronto el spread de la diferencia entre peso colombiano y dólar pero ya después de eso pues enviamos el dinero a nuestra cuenta y ya esto está creo que para Argentina México y Colombia entonces bueno para los que estén ahí o si quieren díganme en los comentarios si quieren que les traiga todas las alternativas a RTM para recibir pagos en dólares que la verdad son bastantes alternativas que hay pero pues lo único bueno que yo le veo también a RTM es el tema de que cuando tú vas a retirar por ejemplo acá tiene eso si nadie se lo quita y es que tiene todas las opciones habidas y por haber o sea literalmente tú aquí puedes retirar casi que a cualquier parte puedes retirar a bancos a criptomonedas en efectivo a monedores electrónicos a través del móvil que no sé este cómo funcione pues bueno son estas aplicaciones y bueno también podemos retirar en tarjetas de regalo si no queremos que directamente nos paguen y pues esto obviamente entrará a la situación de cada uno de ustedes porque yo estoy hablando desde mi situación y las posibilidades que yo tengo pero por ejemplo habrán personas que trabajen con RTM y trabajen de cajero entonces les sirve muchísimo esta nueva opción pero bueno espero que les haya gustado este vídeo hayan entendido esta nueva actualización por así decirlo de RTM y díganme en los comentarios qué tal les pareció y si llegaron hasta este punto del vídeo dejen un emoji de un cajero en la sección de los comentarios nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver este vídeo chao chao chau